¡No! ¿Dónde está el Dylan? Es una carrera y el Dylan no está en la parte de la esquina superior izquierda O a la derecha, no sé dónde mierda estoy en las carreras, se me olvida ¿Dónde estoy? Estoy dentro del vehículo, soy uno con el vehículo Volar con el cohete, atacar como bolidos ¡Ay, coche! Bueno, ¿cuántos somos? Somos como 30 personas No sé por qué ya están explotando, están brígidos ya ¡Ay, ay, ay! Uy, pasé pero re cerca Ahora la gente en Twitch 144P, modo calculadora activado Modo Tamagotchi activado ¡Mira! ¡Mira, weón! ¡Ah! ¡Mira, weón! ¡Chao! ¡Que te vaya bonito! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós, adiós! Modo Papa ¡Ah! Puta que soy estúpido, weón Pasé de ir primera y quinta ¡Oh! ¡Ese weón pasó a la crema! Se fue súper lejos, herman ¿Está bien? Creo que no está tan bien Y bueno, yo tampoco ¡Ey, adiós! ¡Que les vaya muy bien, bonito! Hasta luego, permiso ¡No! ¡Concha mi madre, weón! ¿De verdad? ¡No! ¡Uy, gracias! ¡Gracias, weón! ¡Desapareció! Esa fue su última acción Antes de perecer Muchas gracias por su sacrificio Soldado ¡Ey! Tenemos un lugar gratis ¡Buena! ¡Buena, weón! Vamos a segundo lugar Increíble, weón Increíble Pasamos a segundo lugar Bien, 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 bien Hay oportunidades Hay oportunidades Hay más que oportunidades Las perdimos todas Chao, gente Nos vamos a la mierda Nos vamos al carajo, weón ¡Avanza, estúpido! ¡Avanza! ¡Oh, buena! ¡Ay, imbécil! ¡Ay, no! ¡Conche tu madre! ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Por qué siempre lo mismo Sale al frente, pues, wea? ¡No puede ser, weón! ¡Qué desafortunado! ¿Se dan cuenta Cómo me jodió la carrera Este weón? A pito de nada ¡Ja, ja, ja! Chao Ey, ¿qué le pasa a este weón? Ey, el segundo lugar es mío El segundo lugar es mío, pana Y nadie me lo va a quitar Ni tú, ni nadie Ni nadie que te acompañe ¡Oh, God damn! ¡Feo culiao! ¿Cómo lo hizo, weón? Puta, me dejó fuera de la carrera El desgraciado este de mierda ¡Uy, momento de 144p! ¡Prepárense! ¡Uh! Modo Atari 2600XL ¡Ay, puta madre! ¡No! ¡No! ¿Se dan cuenta que Ver los videos de las carreras en YouTube Es como tener el Polkhat Premium? Porque en Twitch Se ve lagueado ¿Cierto? Cuando entro a un túnel a 144p Pero en YouTube se ve bien Lo que significa que Yo en YouTube te entrego la calidad completa ¿Cierto? Como el upgrade de 1080p Para que revaloricen un poco El hecho de estar suscrito al canal secundario ¿Eh? Para que no piensen que netamente Acá stonks para mí Stonks para todos ¡Vamos, man! ¡Vamos, man! ¡Vamos, vamos, 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 man! Cuidadito, cuidadito Porque te voy respirando Gracias 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 Sí Sí, como no No pasa nada Ok Bueno, bueno Si ustedes me dicen que sí Bueno, voy a tener que decir que sí No pasa nada Espérate, ¿para dónde? ¿No es para acá? Una que soy ahueona No, me weí Ah, bueno Dios santo Qué control del Del motor Por Dios santo El maldito Toretto, weón Mira, mira Ahí tenemos al siguiente enemigo Está aquí con nosotros, culiado Vamos, weón Vamos, mierda Pasa rápido Conche, tu madre Estaba justo alcanzando al otro weón Y me cagan Ay, Dios santo Ya, bueno Ya la pasé increíble Bien, ya Dos choques Pero Dylan uno Hélice cero Bueno, mejor dicho Dylan tres Hélice dos Pero me entienden ¡Oh! La puta que me parió Ahí sí que tienen que poner Bueno, ahí sí que por favor Tienen que poner La barra de score Del Tony Hawk Ahí sí que sí No me pueden venir a hueviar De que eso no fue Un 360 flip No scope No lee Cómo me manejo en la terminología ¿Lo vieron o no? ¡Ah! ¡La pucha de tu madre! ¡Guau! ¡Qué rapidez! ¡Oh! ¡Cucha de tu madre! Por Dios Mi pequeño auto Mi precioso auto Todo destruido Cero respeto Cero respeto Cero respeto por la propiedad Ah, puta la madre Literal he chocado En todas las rampas Del juego Déjame salir Saco Mierda Déjame salir No Estaba completamente encerrado Ahora sí Mira Oh, pero qué derrape ¿Lo vieron? No, maldita sea Buen vengo De Radiador Springs ¿Qué es esta carrera? ¿Por qué no le gusta la carrera? Está re buena Es un poco complicada Claro Pero está re buena Ay, ay No quiero caerme No Increíble Dios mío Qué maravilla Buena, weón La hice No sé cómo pase ahí Con vida Pero bueno ¿Qué tan lejos estamos Del segundo lugar, weón? ¿Lo alcanzaremos? ¿Alcanzaremos segundo lugar Al menos? El primero complicado Porque creo que no la No la ha cagado En ningún momento A diferencia de nosotros Que literalmente No pasan 10 segundos Mira Lo más probable Que los próximos 5 segundos La vuelva a cagar Así que no se preocupen No pierdan la esperanza ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, weón? ¿Viste, weón? No puede salir nada bien A la larga No puede salir nada bien Porque No, maldita sea Llegó el cuarto lugar No, llegó este weón también No Más encima voy a tener pelea Con el cuarto lugar No La concha de la madre No No Autotruco No ¿Por qué quiere hacer tu truco ahora? Autotruco Quiero hacer sus trucos siempre, weón Maldita autotruco Pero es injusto, weón Es injusto Es que No hay como truco No hay un truco, weón Ay, Dios mío Perdí el final ¡No tiene truco! ¡No! ¡No! Espérate, weón Espérate ¡No! Espérate, basta Basta, Dylan Concéntrate Pasa Bien, ahora sí Pasa, weón Bien, bien Toma bien la La rampa Bien, bien, bien Harta velocidad Bien Y Pasaste Increíble, weón Ahora a pillar a tus Archirrequete contra enemigos Vamos ¡Oh! Gas, gas, gas Algo en este Porreca No, ya van a terminar Estos, weón No, maldita sea Tengo que terminar La carrera, weón Corre 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 La impar gang Al parecer, gente Ha llegado hasta aquí Su racha del Del terror Que siempre terminaba impar Ha acabado O quizás no O quizás no ¿Y la bebé? Me da risas de TikTok Y la bebé ¿Y el bebé? Hijo puta Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó No Desgraciado, weón No puedo creer Que justo nos pilláramos Cuando ya estaba Acabando la carrera ¿Puedo tener peor suerte? Creo que no Por fin Carrerita 40 personas jugando Todas con ganas De partirse El orto Entre sí Nadie tiene compasión Nadie tiene piedad Aquí no se conoce la piedad ¿Qué weá? Espérate ¿Pero no tiró la cuenta Atrás del 3? Decía 1 ¿Partieron? Ey, ey, ey Espérate, espérate No con la violencia La violencia no soluciona nada Weón Ey, ey Sean civilizados Civilizados, civilizados Si son civilizados Todos nos entendemos Civilizados Todos nos llevamos Muy, muy bien ¿Ok? Muy, muy bien No hay que pelear Sale acá Pío culio Sale, pues, weón Oh, damn Damn Que soy bueno Gente Yo intenté ser civilizado Ellos no entendieron Mi mensaje de paz Entenderán por la violencia Concha de tu puta madre Te voy a reventar, Pablito Te voy a ir a hacer Pero mierda, Pablito Te aviso, perro Concha de tu madre Me llegó Me llegó El karma, weón Me llegó Y terminé séptimo, octavo Ok Bien Ey, una carrera Como cualquier otra Bienvenidos a Dilantero Live Bienvenidos a Dilantero Live El mejor canal De carreritas del mundo Sale, pues, weón Sale al frente Sale al frente Estúpido Le hice la del Jeff Hardy ¿La vieron o no? Uy, le hice la Perdón La del La del Edge Al Jeff Hardy Cuando lo hace Con la escalera Bien Vamos bien, weón Están todos Bastante, bastante cerca Creo que es bastante Bastante alcanzable Alguna posición Más adelante ¿Cierto? Epa, casi más adelante Casi paso de largo ahí Así que Primera vuelta Terminada Falta la siguiente Bueno, ojalá podamos Acercarnos un poco más En esta Bueno, están todos Súper cerca Culiado del momento Vamos a hacer Que esa alerta Me dé ánimo Ok, me dé ánimo Auto No era el momento Para hacer un truco Weón Es que siempre Tiene que ser auto Truco A veces solamente Quiero hacer auto Y termino siendo trucos Y no, voy por este culiado Voy por este weón Voy por este weón Voy por este weón Permiso weón Voy por ti Como ya dije Anteriormente Permiso Permiso Todo bien Voy pasando Cuidado que soy De viraje amplio Vamos, mierda Segundo lugar Adelante un weón Y ahora con el rebufo Vamos, conche tu madre Pasé al primer lugar Weón Vamos, weón Pasamos al primer lugar Pasamos al primer lugar Estamos en primer lugar Weón Si mantenemos esta misma ventaja Creo que tenemos una posibilidad Creo que la carrera está terminando Creo que tenemos una posibilidad De De verdad De ganar una carrera Tengo la posibilidad Si este culiado de atrás No me caga la carrera No me chinga todo mi esfuerzo Por favor, hijo de puta Quédate quieto, weón Contrólate, maldita sea Controla tu Tu maldito impulso, weón Siento que mi auto Va cada vez más lento Conche tu madre ¿Qué le pasa a mi auto? Mi auto anda más lento Que la mierda Parece río de caca ¿Por qué anda tan lento? No, la puta madre Me pasaron todo así Porque sí, nomás, weón Ok Mi auto se aburrió a trabajar Eso fue mi auto Mi auto se aburrió Dijo, ah, bueno Ya mucho, mucho laburo por hoy ¿Qué le pasó a mi auto? Weón, ¿por qué todos me pasaron? Pero es que Ni siquiera la cagué Ni siquiera la cagué, weón Mi auto murió solamente Decidió así como Bueno, ya, ya, ya hice harto Ya hice harto por hoy ¿Qué le pasó? Putala, weón Literalmente me robaron el primer lugar Me lo robaron No cago ni ello Por primera vez, gente Fue un error del auto Le puedo echar la culpa al auto No fue cagada mía Increíble, weón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!